¡Hola, mi gente linda! Quiero mostrarles mi cambio de look que hice. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Me voy a poner la gafa porque no veo. ¡Eh, Timnati! ¡Hola! ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Me, me, ajá! ¡Me, me, 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 me! Bueno, no, es que ahorita les cuento la historia. Imagínense que yo hace mucho tiempo hice un personaje que se llamaba, no me digan cómo se llamaba, no sé, en una novela que se llama Novia para dos, y me corté el pelo así de chiringuitito, pero así de chiringuitiquitiquitico, y me lo puse así con mechones rubios. Y en esa oportunidad estaban cambiando todas las cédulas, cédulas en... ¡Ay, espérense a ver si llegó mi invitada! Estaban cambiando las cédulas y nos tocó tomarnos foto nueva, y entonces, a ver... ¡Ah! No llegaron mi invitada. Entonces yo le escribo, ¿no?, en la cosa. Ahí está. ¡Ah! Un momento. No, es que yo la vaya a embarrar. No, espérenme. Ok, entonces les cuento, no, espérenme, les sigo contando yo acá. Y resulta que el otro día, no sé por qué... ¡Cela! ¡Uh! ¡No! ¡Ay, Dios mío! Yo soy un desastre. Bueno, el caso es que nos pusimos... Ricky viene y me dice, ¡Ay, tenés tan linda, rubia! Y yo, ¿verdad? Sí, me veo bien rubia. Y saben que tengo mis verrugas y ya estoy traumatizada con mis verrugas, porque, véalas, todas mis verrugas acá. Entonces me resolví tapar mis verrugas y las arrugas con el capul. ¿Ven? Así. Y me parece, a ver si ya llegó mi invitada. ¡Oiga! ¿Qué será lo que le pasa a mi invitada? ¡Ay, Dios! ¿Por qué no aparece? Espérate, a ver, yo le... ¿Quién se sabe el Instagram de ella? A ver. ¿Será que es Marcela? ¿Quién me... ¿Quién me dice? A ver... No llega ella, ¿por qué? ¿Será que Marcela Posada, 10 es Marcela Posada? Perdón. No sabía que eras 10. ¡Ay! Hace mucho te vi, hace mucho te vi, pero no sabía cómo estás. Qué rico tenerte aquí, ¿cómo vas? ¿Te gusta mi nuevo luz? Me encanta. Me parece súper lindo. Y el color te quedó espectacular. Son como tres colores ahí que me pusieron. Me pusieron como un rubio, un rubio mediano y un... No es cobre, pero como algo así, como un color castaño, un color castaño. Te da mucha luz, me encanta, te ves súper linda y me encanta el flequillo. Es que la luz es del aro. No, pero sí. ¿Por qué tienes luz? ¡Tarán! No, me dio una risa porque ahí ahora les dio por unos efectos que yo soy feliz con los efectos. Y entonces ahorita me estaba viendo en uno y claro, como yo tengo este ojo en recreo, entonces mira que me puse a verlo y no puede cuadrarme el ojo. Espérate, lo busco a ver. ¿No lo has visto? ¿No has visto ese efecto? ¿Ah? Te coge el color. Mira, mira. ¡Mira, mira! ¡Mira el ojo! ¡Ay, qué lindo! Pero mira cómo se mueve el ojo. Pero además que, mire, todo en recreo como un disco, como así. ¡Qué lindo ese filtro! ¡Qué lindo ese filtro! ¡Me gusta! Es como de tirita cómica. Ahora me fregué porque ahora cómo me quito esta vaina. ¡Ay, Dios! ¿Cómo vuelvo? No. ¿Cómo vuelvo a la normalidad? Otra vez la gana. Marce, cuéntame, cuéntame de tu vida. Marcela, cuéntame, ¿qué has hecho después de Betty? ¿Qué he hecho después de Betty Teatro? ¿De Betty Teatro? Sí, no. De Betty, Betty. Allá nos morimos de hambre. Pues después de Betty Teatro, Betty Teatro, yo estuve trabajando en enfermeras, un personaje, pero pues, pues un personaje pequeño, pues iba a ser como más, tener como más participación, pero hice también Verdad Oculta, que fue súper chévere, y el final del paraíso. Ok, Verdad Oculta, no, yo creo que Verdad Oculta, Verdad Oculta, nos almorzamos juntos en set. Sí, sí, claro. Sí, que yo estaba haciendo un personaje ahí de la esposa de Ricardo Vélez. Exacto, que nos vimos los tres. Estábamos la mitad del horno, la mitad del horno, oiga esto, la mitad del elenco. Se está pensando el horno. Uy, amor mío, preciosa. Sí, entonces, entonces hiciste eso, eso y eso. Ok. Sí. Y luego yo te vi como con unas, con una joyería. Sí, bueno, realmente pues no es mía, no es que sea diseño mío, es una amiga que trae, que trae joyas, y las distribuye, entonces me uní con ella, y montamos Platería Suanda. Es que vean, donde usted la ve ahí, ella tiene unas facilidades manuales, la cosa más salvaje. Yo me acuerdo que cuando estábamos en Betty, ella hacía este, yo amo los buzos, pero amo los buzos, así, pero mal. Los buzos, sí. Sí, y entonces tú traías unos buzos que eran como tejidos, ¿acuerdas? Sí. Siempre me ha gustado el crochet, pero esos buzos los hacía una prima, que tenía máquina. Pero, o sea, y yo tenía, claro, porque a mí me pasa, a mí me pasa una cosa, y el otro día estaba hablando con una chica, que se llama Claudia Morales, que tiene un, su marca se llama M-U-V, que es como Move, uy, para que la sigan, divina la ropa. Y a mí me gusta, si hay algo que me guste, entonces yo me lo compro, ¿han visto mis bucitos de Sara? Entonces tengo negro, azul, vino, tinto, blanco, ¿ves? porque como me gusta una cosa, ya sé que eso me gustó, y ya, ay, no me pongo a buscar más. ¿Tú eres buena para las compras? Para las, no, yo pienso lo mismo, o sea, no es tan fácil encontrar cosas que a uno le gusten, entonces cuando uno encuentra algo que le gusta, pues, tiene uno que aprovechar, porque a veces uno se arrepiente por no haberlo comprado. Sí, es verdad. Sí, porque a todos nos gusta. Sí, es verdad, a mí me gusta algo y entonces de todos los colores, y así ya no friego más. Pregunta, ¿cómo así que somos abuelas? Sí, claro, yo tengo una nieta de nueve años, espectacular, gigantesca. ¿Hija de quién? De Nathalie, de mi hija, de la consentida de la casa, es más consentida la hija que la nieta. El otro día las vi en un TikTok y casi me las como a besos a las tres. Yo no sé a quién estaba como que hacían así, pasaba como de lado y al final ella hacía así. ¿Le gusta la vena artística? No, ella dice que no. Ella dice que no, que no le gusta, pero siempre que de pronto nos ponemos a hacer TikTok, ella es la que mejor lo hace y yo le digo, ay, no te gusta, pero mira. ella dice que no. ¿Qué tal que le gustara? No, ella no quiere ser actriz. Ella hace los TikTok obligada, ¿y por qué no quiere ser actriz? Ah, no, ¿le parece? ¿Por qué no? No, 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 ella dice que quiere ser, no sé, que quiere ser, ella creo que arquitecta, veterinaria, no sé, pero digamos la parte artística la tiene desarrollada más como por el lado del dibujo. Dibuja que queda uno aterrado y sin recibir clases. O sea, ya no ha recibido clases, pero dibuja divino, entonces se inventa, se mete, busca y hace unos dibujos que yo realmente quedo aterrada, aterrada, aterrada. ¿Tienes uno por ahí? Eh, le voy a decir, ¿me esperas un segundito? ¿Lo busco? Sí, aquí, yo voy leyendo comentarios mientras tanto, mientras tanto voy leyendo. ¿Tara, si fue ella? Sí, 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 ya, espérate un momento porque yo tengo como, oiga, porque esto se está tardando, ¿ya? Ya llegué. No alcancé ni a ver ni un comentario, ya llegó de regreso. Mueche. Ya me lo va a traer, ya está bajando. Ah, ok, 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 ok. Y ella lo va a presentar y lo va a mostrar, por supuesto. Espero no presentarlo como en el mejor. Gracias. Gracias. Hola, la ciudad argentina. Tú les pregúntale a la bola. Ah, ok, ¿qué pasó en Marilyn? Este yo creo que es parecido. ¿Qué pasa en Marilyn? No, pero que es que yo no entiendo, ella me lo tiene que explicar. Ah, que ven para acá, que le expliques el dibujo. Saluda. Hola. Hola, hermosa, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Qué rico verte hace mucho tiempo, desde Betty Teatro, no te veía y has crecido el triple. Gracias. Qué delicia. Bueno, cuéntame tu dibujo, dale, nuestra. Pues, estábamos, está yo con una amiga que ella dibuja en iPad, o sea, arte digital. Estábamos jugando a dibujarlo la una a la otra. Y yo encontré en Pinterest unas ropas y yo se las mandé y ella eligió la ropa, eran hartas, y ella eligió la ropa y pues se la puse y la dibujé, dibujé a mi mejor amiga. Ella es tu mejor amiga y tú dibujaste eso. Sí. Sí, señor. Eres demasiado talentosa, como la hija de Julio César Herrera, como Micaela. César es espectacular. Así nos vemos. No, increíble. Pero estoy aterrada, muéstrame otro. A ver, yo. No, yo ya sé. Sí, perdón. Sí, déjeme, deje que muestre lo que quiero mostrar. Porque veo unos que son divinos y ella dice, no, no me gustan, no sé qué, no me gustó, no sé qué, porque, bueno, entonces yo la dejo que ella, a ver, que busque. Bueno, pero entonces viste que la manualidad viene de una cosa genética, porque tú cosas, tú haces cosas en crochet, demasiado hermosas. Me acuerdo que también, es que ella tiene una vis comercial salvaje. Y entonces también. Parecidas. Sí. Pero son como superhéroes. ¿Qué es lo que tiene acá una balacra? Es que le hacen el ojo. Superhéroes. ¿Superheroínas? No. Normalmente hacemos retos de, de mi mejor amiga y yo dibujemos tal cosa, o inspirémonos en tal cosa. Entonces ahí encontré una foto en Pinterest de un dibujo de, como de rana, como inspirada en una rana. Eso es diferente, no sé si se alcanza a ver. Ese es un boceto. Claro que se alcanza a ver. Son bocetos. Sí. No, eres muy talentosa, tienes que seguir, de verdad. Mira que acá la gente te está diciendo, ¡Qué guau! ¡Qué talento! Ay, está linda. Gracias, Nata. Mira ojos. Aquí está pintando. Mira. Dibuja increíble. No. ¿Sabes a qué se parecen esos ojos? A los dibujitos animados de los japoneses. Sí. Yo dibujo ese estilo. que tienen los ojos gigantes. Sí. ¡Guau! ¡Te encantan los ojos! Sí. No. Le encanta. Yo realmente con esa bis no nací. Dibuja es increíble. Mira lo que la gente te dice. Ay, qué lindos los comentarios de la gente. Mira, no sé si la niña dibuja mejor que yo. Ah, eso sí, mejor dicho. Gracias. Mira, que tienes que dibujar a mi personaje de Marcela Valencia. O a Marcela la abuela. Ahí está el reto. No entendí. Marcela Valencia. Corrientazo, corrientazo, acomoda, eh, aclaren. A Marcela el personaje o a Marcela la abuela. Ah, sí. De hecho. Que además era chistoso. ¿Te acuerdas cuando grabábamos, Betty? Que decían, porque generalmente el grupo técnico, termina uno diciéndole el nombre del personaje. Y volteamos las dos a mirar. Y las dos volteamos. Marcela. Y yo decía. Bueno. Ay, hermosa. Nelly te dice que muy linda. Bueno, mi amor, chao. Mucho talento a desarrollar esas habilidades que es súper importante. Pero súper, súper importante. Eres muy hermosa, muñeca. Qué lindo. Justo me cogieron cuando iba a empezar a dibujar. Por eso vine tan rápido con el libro de una. Estaba sin tan... Claro. Sí. Claro. Ah, ok, que Marcela el personaje. ¿Te acuerdas de mi personaje en Betty? Eh, sí. Ok, que si nos dibujas, ¿será que alcanzas a medio mientras que terminamos tu abuela y yo? Sí, boceto, pero no estoy tan segura de que lo terminé así 100%. Pero queda la promesa que lo compartimos, ¿vale? Ah, bueno. Tú lo haces y yo lo comparto. Exacto. Tú lo haces con detenimiento, tranquilita, y ahí lo hacemos. ¿Te parece? Es circulosa y dedicada, entonces de pronto no alcanza a terminar. Pero yo te lo guardo y te lo envío. Bueno. Perfecto. ¿Me parece? Formidable. Chao, amor, es linda. Chao. Chao, preciosa. Ok, mi Marce, entonces les estaba contando a la gente, ¿de dónde nace la vocación del crochet? ¿De las monjas? ¿Estudiaste con monjas? No, 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 para nada. ¿Quién te enseñó? Mi mamá. Ok, ¿tu mamá vive? No, ella ya murió hace 32 años. Eh, no, ella nos enseñó a todos esos monjas. Perdón. ¿32 años se murió tu mamá? Sí. Tú estabas muy joven. Sí, mi mamá murió y dejó seis hijos chiquiticos. ¿Puedo ser súper imprudente? ¿Qué pasó? ¿Puedo ser súper imprudente? Eh, se murió de 51 años, un infarto. Culminante. Ah, tú sabes que las mujeres que les da infarto se mueren generalmente, porque las mujeres tenemos una condición cardíaca, en donde es bien difícil que una mujer que le dé un infarto sobreviva. O sea, no sabía. Sí, las mujeres, los hombres sobreviven más a los infartos que las mujeres. A nosotras nos llega a dar un infarto y, adiós, chao, que te di. Ay, mi Marcelita, ¿y cuántos años tenías? Pues yo tenía treinta, yo tenía dieciocho, pero yo era como de los grandecitos, pero pues mi hermana, por ejemplo, Natalia tenía nueve años, mi otro hermano tenía diecisiete, el otro tenía diecinueve, todos éramos así, seguiditos. Tú tienes seis hermanos, mira que me estoy enterando de cosas que ni idea, ¿tienes seis hermanos? Cinco, cinco hermanos. Cinco hermanos, ¿y tú? Seis. Seis. Ok, ¿y tú papito? Él vive, tiene noventa años. Ok, es como el mío. Sí, sí, y entonces, ¿contigo? Él vivía conmigo, pero se fue ya para Manizales porque a la altura de Bogotá le hacía daño, entonces se fue. Se fue y allá. Ok, ¿y qué significa? ¿Tú eres la mayor? Yo soy la cuarta. La cuarta. ¿Y qué significó eso para ti? O sea, prácticamente como tomar, ¿tus hermanos mayores son mujeres o hombres? Son dos mujeres mayores y un hombre mayor. Ajá, ¿entonces no te tocó ser mamá o sí? Nosotras éramos, o sea, somos cuatro mujeres y dos hombres. Tú alcanzaste a conocer uno, que era el que vivía conmigo, Richie. Yo creo que sí lo alcanzaste a conocer porque yo andaba con él por ahí y para abajo. Desde la época de Betty. Ok. Pero ya murió. Los dos hombres murieron ya. Quedamos cuatro mujeres. ¿Qué pasó? ¿También les di infarto? No, fueron situaciones muy parecidas, pero con doce años de diferencia. Fueron muertes trágicas, fueron atropellados los dos. A los dos los atropellaron. Ay, no sé. Pero, o sea, la situación fue exactamente igual, pero con doce años de diferencia. Mi hermano Daniel murió a los veinticinco años, y mi hermano Richie, que era el que vivía conmigo, murió a los treinta y tres. O sea, pero mi hermano, sí, doce años de diferencia. Raguísima. Y entonces, falleció hace menos de veinte años. Porque si Betty tiene veintidós. Mi hermano Richie, mi hermano Richie murió hace dieciséis años. Y mi hermano Richie murió hace menos de veintidós más de veintidós. O sea, que solo quedaron mujeres, mejor dicho, la próxima pregunta es, ¿las otras viven? Sí. Ok. Las tres y viven en Manizales. Ok, ok. ¡Guau! Ok. Y qué, qué, o sea, qué significó perder a tu madre tan joven, y quién se encargó de ustedes. Porque me imagino que tu papi estaría trabajando como loco, para poder sacar cinco, seis hijos adelante, solo. Pues, pasa lo que pasa cuando se muere la mamá, se desbarata la familia. La familia se desbarató. Porque, pues, mi papá se fue a vivir con alguien. Yo ya, yo me vine a vivir a Bogotá. Mi hermana Susana se casó, mi hermana Luzelena también, y quedaron mis tres hermanos. Y cada uno, como que cada uno se dividió. Entonces, la familia se desbarató por completo. ¿Y quién se quedó con tus hermanos menores? Cuando yo me vine para Bogotá, estaban todos. O sea, yo fui la primera en salir de la casa. porque yo quería estudiar arte dramático, y yo me vine para acá, para Bogotá, y quedaron todos. Quedaron mis cinco hermanos, y quedó mi papá. Pero, apenas yo me vine, mi hermana se casó, Susana, después mi otra hermana también, pues, se fue a ir con el novio. Entonces, quedó mi papá solo, con los dos, con los doce hijos menores, con Richo y con Natalia, porque mi hermano Daniel también se fue de la casa. Mi hermano Daniel, con 18 años, se fue de la casa. O sea, es que eran esas mamás, que eran las que unen. O sea, como que ya todo pierde sentido. Como que ya, todo el mundo empezó como a buscar para dónde ir. Entonces, quedó mi papá solo, con mis dos hermanos. Con Natalia, y con Richo. Ok. Mi papá se fue a vivir, con una señora. Entonces, mi hermanita chiquita, se fue a vivir donde unas tías. Y mi hermanito Richi, se fue a vivir donde otras tías. Se desbarató todo. ¿Y tu papá tuvo más hijos? ¿Cómo? ¿Tu papá tuvo más hijos? Tuvo más hijos, por fuera de matrimonio, antes de casarme con mi mamá. Pero son hijos, me vine a dar cuenta, que estoy arrepentida de la pregunta. Eso le pasa a muchas, eso ha pasado a muchas personas, ¿no? Yo vine, por ejemplo, a conocer un hijo de mi papá, pues porque yo nunca le dije hermano, porque ni siquiera sabía que existía. Y lo vine a conocer, cuando mi papá estaba acá, en Bogotá, porque mi papá me contó, yo no sabía, que él había tenido un matrimonio, antes de mi mamá, y que había tenido tres hijos. O sea, tú tienes tres medios hermanos. Muchos más, muchos más grandes que tus hermanos. Creo que seis. Creo que tengo seis medios hermanos. O sea, son doce. Una cosa así, pues por parte de mi papá, sí. Pero generalmente dicen que por docenas más económico. ¡Oh, Dios! Y vine a conocer uno que se llama Abelardo, pero él vino como a acercarse a mi papá, porque como que se abría como ese dolor, que mi papá los había dejado cuando eran chiquitos. Y lo vine a conocer, y me cayó súper bien, porque me parecía súper churro. Era súper, un ser humano súper noble, además. Porque si, ya llevaba más de 50 años sin ver al papá, y aceptó volverse a ver con él, me pareció muy noble, porque eso no lo hace cualquier persona. Un ser humano muy bonito. Pero el cuento es que apenas mi papá lo volvió a ver, después de 50 años, y no era nada de él, él le dio un cáncer en el cerebro y se murió. Como quien dice, lo vio para despedirse de él. ¿A quién le dio el cáncer? Al hijo, al hijo de mi papá, Abelardo. ¿A tu medio hermano? Al medio hermano. ¿Y de esos seis cuántos sobreviven? Pues hay una mayor, que se llama Olga, pero creo que ya no vive. Porque yo sé que existía, porque mi mamá me contó. Porque cuando mi mamá se casó con mi papá, mi papá se casó con ella, y se fue a vivir con Adela, y con Olga, que eran unas hijas de otras relaciones. Y mi mamá las recibió en la casa. Y Olga, que era la otra hija de mi papá, un día se fue de la casa, y no volvió. Y mi mamá siempre la quiso buscar, porque se la llevaba bien con ella, y le parecía que era una buena niña. Pero ella se fue como brava con mi papá por algo, nunca supe, porque yo tendría que, creo que dos años, tres años, entonces nunca supe de historia. Y mi mamá siempre quiso como volver a saber de ella, y mi mamá murió sin saber de ella, pero mi mamá sí le tenía cariño. Incluso yo a mi papá le pregunté por ella, si sabía algo, y me dijo que no, que no sabía nada de ella, y yo la estuve incluso buscando por Facebook, y cosas así, porque ahora que mi papá cumplió 90 años, mi hermana Natalia le hizo la celebración, y buscó como reunirlos, para que estuvieran con él. ¿Y no la encontró? No, mi hermana Natalia, pues ahí sí que menos la conoció, o sea, yo creo que ella ni sabe que existe, pero pues ella buscó los que estaban allá, buscó a Germán, buscó a Adela, y buscó, y no, y como al hijo de Adela, como buscó como ese, los hijos que de pronto él tuviera allá. Pero pues es que de nosotros no tengo ni idea. Ok, pero llegar a Bogotá a los 18 años, ¿a dónde llegaste? Bueno, no tanto a los 18, llegué a los 19, yo llegué a los 19, yo ya había... Ah, bueno, no, ya tener, o sea, ya tener 19, ah, no, ya, boba. Es que mamá murió cuando yo tenía 18, entonces yo lo que hice fue como trabajar todo ese año, para poder sostener, para venir a vivir aquí a Bogotá. Entonces, llegué a vivir acá a los 19 años, y comencé a buscar trabajo. Yo ya en esa época trabajaba como modelo, entonces seguí trabajando como modelo, y además... Ah, porque además, porque además le quiero decir que la chica tiene un cuerpazo hasta el sol de hoy. Ay, gracias. Sí, no, divino. Trabajaba como modelo, y también entré a trabajar en un almacén de ropa, en un licentro. Yo, yo, yo vendía ropa en un almacén que se llamaba John Supermoda, eso ya, ya no existe. Entonces, yo trabajaba como modelo, y también trabajaba en el almacén, me iba súper bien. Como vendedora siempre me fue, me fue súper bien. Pero yo además de... Y no quiso hacer un skin conmigo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Sí? 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 Bueno, ¿y entonces? Eso ahí, eso ahí, tenemos que volverlo a hablar. ¡Ah! Cuando quieras. Entonces tenemos que hablarlo. No, yo siempre he trabajado, yo he trabajado en todo, o sea, yo he hecho todo tipo de trabajos, o sea, nunca le he tenido como... Bueno, no, pero pilas. No, ese no. Ah, ok, por eso, por eso. ¿Cómo así que todo tipo de trabajo? Ok. No, no. ¿Tú sabes cómo es la gente? Porque, digamos, las relaciones que yo tuve, siempre tenían restaurantes, ¿sabes? Casualmente yo tuve tres novios, y los tres novios tenían restaurantes. Entonces, yo en los restaurantes, era la que repartía los volantes, la que extendía las mesas, la que cocinaba, la que extendía la caja, o sea, por eso es que te he hecho de todo, porque nunca me ha dado pena nada, ni repartir volantes en la calle, ni pararme en un semáforo, a repartir volantes, o entregar publicidad, porque pues me parece... Sí, a mí tampoco, la verdad es que... Está chévere. Lo que haya que hacer, bien hecho, trabajo es trabajo. Pero no de la DEA. ¿Pero no qué? Pero no con la DEA. ¿Con la DEA? Uy. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Me perdí. Es un chiste... No, no, capté. Es un doble sentido. Cuando le dicen, es que yo trabajo en la DEA. Con la DEA. ¿Qué da? ¿Qué da? ¿Qué da? ¿Qué da? Vivías solita, rentabas un cuarto, o en la casa de alguien. ¿Ya contestaste eso? Sí, una tía, ¿no? No, no, no. No he contestado bien. Pues yo... Lo que pasa es que uno cuando está en ciudad pequeña, uno siempre cree. Por ejemplo, yo llegaba en las ciudades pequeñas y yo no llamaba y avisaba voy para allá o me puedo quedar a vivir o alguna cosa. No. Uno simplemente tocaba y llegaba con maleta. Cosa que eso no se puede hacer. Aquí no. Yo toqué con maleta y llegué a donde una prima. Y ella como, pues me resbrió súper bien. Pero pues sí, uno se da cuenta que uno no puede, o sea, yo estuve allá viviendo creo que cuatro meses y ya después me fui a vivir a otro lado. Ya busqué donde vivir, me fui a vivir a una residencia. De esas residencias estudiantiles que alquilan uno la habitación o el cupo. Sí, el cuarto, el cuarto. Sí, no. Con baño afuera. Exacto. Ok. Entonces, yo alquilé un cupo y yo compartía la habitación con varias personas. Ahí comencé, ahí empecé. ¿Todas mujeres? Era mixto, pero pues mi cuarto. En el cuarto, sí, todas mujeres. Sí, todas mujeres. Eran pocos hombres, la mayoría eran mujeres. ¿Y dónde estaba? ¿En la zona universitaria? No, eso era en el parque La 93. El parque La 93. ¡Ay, no! No. Pero ella estaba distinguidísima. No, pero es que el parque La 93 hace 30 años era muy distinto a lo que es ahora. Eran casas grandísimas. No, el parque La 93 era la reunión de todos los recicladores. Ahí se reunían todos los recicladores. Pero había una cancha de básquetbol. Sí, había una cancha de básquetbol. Ahí íbamos a jugar con un amigo básquetbol, íbamos a jugar y el parque estaba hecho añicos porque los árboles tenían toda la calle, las raíces de los árboles tenían todo, todo, pero era un lugar bien lindo. O sea, los recicladores está bien, pero el lugar era muy lindo y había... ¿Ya hiciste el dibujo? No, es que... ¡Ah! Voy a hacerlo uno y uno, entonces, hago los ojos anime, literalmente anime, como las series japonesas, o lo hago como el primer dibujo que les mostré. Como tú quieras. ¿Cuál te gusta más? No sé, es que cada... Anime, hazlo anime. Ok. Porque con los ojos muy rasgados parecen gafas, entonces hazlo anime. ¿Cierto? Ok. Sí, hazlo anime. Como ella quiera. Sí. Ok. Me cuesta. ¡Ay, preciosa! ¡Qué cosa más bella! Claro, entonces, te vas a la residencia... Pero no era el sitio cotizado de ahora, o sea, después empezaron porque eran árboles enfermos, empezaron a ayudarlos, a sacar, algunos los quitaron, todo eso lo tumbaron, lo que es ahora las zonas de restaurantes eran casas que ya estaban incluso abandonadas, todo eso lo tumbaron, lo compraron, todo, o sea, era... No es lo mismo como es ahora, o sea, no era un sitio tan caro como es ahora porque es que ahora es un sitio bastante costoso. Sí, correcto. Ok. ¿Y cuánto tiempo estás en esa residencia? En esa residencia estuve dos años. Ok. Dos años. Ok. ¿Y seguías trabajando en el almacén de ropa y como modelo? Yo ya me había salido de la almacén de ropa y había comenzado a trabajar en una agencia de publicidad. Yo trabajaba en hacer publicidad, pero no, era la recepcionista, yo era Laura María de ahí. Yo era Laura María. Pero ojalá que no sea como Laura María. No, 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 yo siempre he sido demasiado zanahoria. Ay, Dios mío. Yo había sido un poquito más... Ok, ok, o sea que era la recepcionista de la agencia de publicidad que se llamaba Hacer. Hacer policía. Ok, ¿y dónde quedaba esa agencia? Quedaba en las 74 con séptima. 20 cuadras. Sí. ¿A pie o en bus? No, en bus. En bus. En bus, ok. Yo monté en bus hasta Betilapea, en Betilapea andaba en bus para arriba y para abajo. Ah, yo monté en bus aquí. Además que van a toda, el Transmilenio va rápido, el SIP va rápido, la clave es lo máximo y la gente es bien tranquila, o sea, realmente... ¿Pero tú estás en Bogotá o estás en Puerto Rico ahorita? Ahorita estoy en Bogotá. Ah, ya. Sí. Ahorita estoy en Bogotá porque vine a visitar a mis papás y el miércoles ya salgo para Puerto Rico otra vez. Ah, ok. Ok, y entonces, y entonces, ok, no vende que no se me distraiga, ok, veinte bloques en bus, ok, y luego, ¿qué pasó? Y luego, ¿qué pasó? Bueno, yo ahí... ¿Cómo, de dónde sales de recepcionista a...? De recepcionista... Pero, perdón, pero, perdón, perdón, ¿seguías modelando? Yo seguía modelando, pero yo... ¿Y la gente de la policía de publicidad no te contrató nunca para un comercial algo? Ah, yo sí les hice publicidad pero nunca me pagaron. Me acuerdo que un día les hice una fotografía para Bancolombia pero como yo era parte de la agencia pues no me pagaron por eso. Venía incluido en el sueldo. Venía incluido en el sueldo y uno, pues, ¿qué puedo decir? Nada. De ahí, pues, yo ya estaba haciendo cosas, yo estaba estudiando donde Rubén Di Prieto de ahí. Entonces, yo ya quería como... porque me salían casting y me salían cosas pero no podía porque la agencia no me daba permiso. Entonces, yo renuncié a la agencia de publicidad. Además de que no te pagaban por la publicidad, no te daban permiso. No, y había, por ejemplo, me acuerdo que esa vez estaban haciendo casting, la agencia de publicidad estaba haciendo casting para un programa de Disney y no me dejaban hacer el casting. No me dejaron hacer el casting. y pasaban y pasaba gente y pasaba gente y el muchacho... No, pero espérense un minuto porque es que ese GutiGoo de verdad, mejor dicho, el jefe personal de Betty, o sea, GutiGoo es un caramelo al lado del de la agencia esa. Sí, pero eran como, eran los ejecutivos, era la ejecutiva de cuenta que no quería porque ella le pare... por ejemplo, ella era una ejecutiva de cuenta que yo, si se me llegaba a salir un tú, me pegaba la vaciada porque yo no estaba al mismo nivel de ella. Ay, tan ridícula, ¿en serio? Ay, qué tipo tan estúpula. Me dio un regaño, la cosa más impresionante y me dijo que yo era una igualada, que cómo se me... pero se puso roja, 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 porque... ¿Y por qué te tenía tanta envidia? No, no era envidia, era clasista. Era clasista. Ay, no, ¿y cómo se llama el personaje? No, yo ni me acuerdo. Mira que cuando hay cosas así como que a mí se me olvida el nombre. Bueno, pero mira, de pronto uno nunca sabe, una mujer tan desdichada, ¿sí? porque un comportamiento de eso significa que uno debe tener como bondad y misericordia con una persona así, porque no... ¿quién sabe qué le pasará en su vida para tener que comportarse de esa manera? ¿Cómo será su vida desgraciada para tener que comportarse así? Sí, pero ¿sabes? Es una buena forma de uno pensar que uno... porque uno no se debe amargar por eso, uno debe pensar quién sabe qué pasa en su casa o cómo la criaron para que ella fuera así. Entonces, por eso era que no me dejaba presentar audiciones, porque mi jefe inmediato hiciera una nota. Incluso lo estoy buscando ahorita por... ¿por qué? Por Instagram, porque le escribí porque lo recordaba mucho, Leopoldo Rotter, me acuerdo que se llama. Y el jefe... ¿Y lo encontraste? ¿Cómo? ¿Lo encontraste? Lo encontré, pero no usa casi Instagram. Y le di las gracias porque en esa agencia el jefe me acosaba la cosa más espantosa del mundo entero. Me llamaba... O sea, el jefe jefe, el jefe jefe de todos. El mero mero. El presidente de la empresa. Me acosaba y me arrinconaba a la oficina a invitarme a salir y a tratar de manosearme. Y un día me dijo... Pero entonces yo ya sé qué pasó. No, yo ya sé qué pasó. Yo ya sé qué pasó, Marcia. ¿Qué pasó? Vea, lo que pasó es que la ejecutiva de cuenta y el presidente tenían su rollo. ¡Ah! Y usted estaba ahí metida interfiriendo ante los ojos de la ejecutiva. Y por esa razón la ejecutiva le caías tan mal y quería hacerte la vida imposible para ver si renunciabas y así ya se acababa la molestadera del presidente contigo. Puede ser, puede ser. En todo caso, yo terminé renunciando. Obvio. Me fui y me fui a trabajar a Santelmo Casting. Santelmo Casting era, en esa época, todos los que hacían los comerciales. Estaba Memo, Memo, y estaba Diego. ¡Claro! director de cine y de televisión. Yo hice con Santelmo, hicimos varios comerciales cuando yo trabajaba en Atlas y en la Walter Thompson. Hicimos un montón de comerciales con Santelmo, pero son divinos. Ahora me dices, ¿crees que también él me...? No, mentira. No, no, yo sé por tanto. Ah, ok. Ok. ¿Y de recepcionista o común? ¿Qué cargo? No, yo hacía los castles. Me encargaba de buscarlos. ¿De la logística? Y grabaron, filmaron. Fue una experiencia chavísima. Sí, eso es chavísima. Con ellos. No duré mucho tiempo ahí y me fui después a trabajar en Serresuela Country Club y ahí fue cuando quedé embarazada de Natalie. ¿Serresuela Country? ¡Uy! ¿En Mosquera? Sí. Pero no, yo estaba en las oficinas que eran en el parque en la 93. ¿En la residencia? En el centro comercial había una oficina de Serresuela para que se llegara a comprar las acciones. Ok, ok. Ahí, ahí, ahí. Yo trabajé ahí, ahí fue donde me tocó la bomba de Pablo Escobar. ¿Te acuerdas que iba a la bomba? ¿Tú sabes que mi papá estaba ahí? No, no sabes. Mi papá estaba ahí, estaba abriendo. ¿Sabes qué? El centro de la 93 tiene, para la gente que no conoce, es un centro comercial que es un rectángulo. ¿Sí? Tiene dos torres y el segundo y primer piso y, ¿cómo no? Como Mezanín, segundo y primer piso son centro comercial y abajo hay un sótano. ¿Sí? Y es un rectángulo así. Acá queda la carrera 15, aquí queda la calle 93. ¿Sí? Aquí había una salida peatonal y aquí había una salida también y al otro lado hay otra salida, ¿sí? En cada lado había una salida. La bomba fue en esta salida y mi papá estaba abriendo la puerta de la salida de la 93. O sea, de la calle 93. Él estaba empujando la puerta para salir cuando... ¡Oh! 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 Mira, papi, yo creo que se acuerda de eso todavía, creo que perdió parte de su oído, de la audición, del estruendo, todos los cristales volaron, él se quedó con la manija en la mano porque el resto se rompió, la gente gritaba, o sea, su experiencia fue una cosa muy loca. ¿En qué piso estabas? ¿No quedó herido? No. Increíble. No. No, se quedó con la cosa en la mano y la puerta hizo... Pues yo trabajaba en el primer piso al frente donde fue la bomba. O sea, Sterling está Paños Atlas, Sterling Joyeros... Sterling quedó bolsonada. Yo estaba en la parte más... Y le metieron la mano a la joyería por las vidieras, la gente se robaba las joyas. Yo estaba yo estaba en la parte de atrás. O sea, Sterling estaba en todo el lugar de la bomba. Yo estaba en la parte de atrás. Ah, ok. Como donde queda Bancolombia y donde ahora estaba en Colombia un salón de belleza y ahí. Ahí estaba yo. No, estabas muy cerca. Estabas ahí también. Yo estaba ahí y en ese momento se me ocurrió para decir voy a ir al segundo piso que eran las oficinas. No sé por qué. De esas cosas que uno no entiende. O sea, ese día era día de pago pero pagaban siempre por la tarde. Eso fue como casi al mediodía lo de la bomba. Y me dio por decir voy a ir a la oficina a ver si ya está mi jefe. O sea, no era lógico. O sea, yo sí creo que son cosas de los que Dios a uno los saca de ahí. Dios y deicias. Me dio por subir y dijo voy a mirar me cuidan ya vengo. Yo estoy llegando al segundo piso y no alcanzo a entrar a la oficina cuando ¡boom! Es tan claro para mí que fue Dios el que me sacó de ahí porque es que mi oficina quedó vuelta a nada. ¿Y tus compañeros se murieron? No, yo era la primera. Yo era la primera. O sea, yo también era recepcionista ahí también. Entonces, yo era la primera. A ellos no les pasó nada. Pero sí, ellos me hubieran pasado a mí todo porque además las puertas eran de vidrio, o sea, todo. Y yo ahí tenía un mes de embarazo. ¿Cuánto? Un mes, un mes de embarazo. Sí, qué miedo. Mejor dicho, casi se salen a ti. Sí, casi se salen, pero no, eso estaba ahí agarrada. Aquí no me muevo. Ok. ¿Cuántos años tenías? 22 años. 22, ok, ok. y el embarazo, el papi estaba pendiente o perdido en el universo. No, yo estaba con él y él estuvo como pendiente, digamos, en la parte como del embarazo porque realmente él era como el que quería tener la hija. o sea, él era del antojo de ser papá. A mí sí me daba con burpia, pero él era el que quería ser papá. Ok. Cuando yo quedé embarazada, pues yo me llené de pánico porque pues yo no estaba preparada para ser mamá en ese momento. Pero pues igual, pues, ¿qué pasa cuando uno queda embarazado? Pues aceptarlo y buscar estar feliz y estar bien todo ese tiempo. Él estuvo ahí pendiente, pero ya después fue cuando nació Nati, pues que la relación se acabó y se dañó todo y chao. Ok. ¿Y qué pasa? ¿Quién te ayuda? Pues es que yo sí he, yo, yo, yo siempre he sentido que Dios está ahí siempre. Porque mamá tenía una frase que decía que cuando Dios no está o no puede ir, manda al muchachito, dice. Yo solo tuve alguien que me ayudó en todo. Ok. Porque el miedo para mí era quedar embarazada porque estoy embarazada, no estoy casada, no estoy viviendo con nadie, pero resulta que en una residencia a ti no te reciben embarazada. Claro. En una residencia estudiantil no te reciben embarazada. Correcto. Entonces, eso era para mí complicado. Pero pues nos fuimos a vivir juntos y ahí, y ahí fuimos como sacando la situación adelante, pero pues ya llegó un punto en donde la relación ya no funcionaba. No daba para más. Ok, ok. Nace Nati, nace Nati, tú ya te quedas sola con Nati. No, yo diría con él dos años y medio. Ah, ok. Pero sacaba esa relación con Nati de dos años y medio y pero tú te quedas con Nati. Sí, 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 claro. Ok, ok. ¿Y qué haces ahí? ¿Ya estás empezando? ¿Seguiste en las oficinas de Ceresuela? No, porque cuando yo quedé embarazada, ya tuve la niña, yo me retiré de Ceresuela. Ok. Yo me retiré de Ceresuela para cuidar la niña porque yo ya estaba viviendo con él. Pero pues ya me di cuenta pues que sí necesitaba trabajar para mi hija, para los pañales, para la leche, para esto, para lo otro. Y porque toda la vida había trabajado entonces tenía que trabajar pero pues ya me costó más trabajo conseguir, conseguir. Entonces ya como despacito ahí fui comenzando otra vez a modelar, después entré a trabajar en un restaurante, también en lo mismo, o sea, hacía de todo y después después de lo del restaurante yo seguía haciendo, seguía estudiando y seguía haciendo cosas pequeñas como para para sostenerlo. Pero todo en condiciones muy de mucha, ¿cómo te diría yo? De mucha dificultad porque realmente pues el papá desafíos, desafíos. Sí, el papá de la niña no era como muy no estaba como consciente de la responsabilidad que existía en ese momento. Ok, ok, ok. Así que asumes el rol de padre y madre, te pones las pilas puestas, te pones las pilas puestas, te pones las pilas y arrancas como una loca a trabajar en restaurante, en modelaje, en actuación, ¿cómo llega Betty? Pues, mira, yo, cuando Nati tenía tres años, yo me la pasaba haciendo la antesala a Humberto Rivera, haciendo la antesala a Caracol, a todos los canales, yo la hacía antesala y a Sandra Gaitán, Sandra Gaitán me ayudó mucho en mis inicios porque Sandra era la jefa Sandra Gaitán es la hermana de Fernando Gaitán. Ella era la jefa de casting de RTI con Humberto Rivera, estaban los dos, entonces Sandra siempre fue, de verdad, fue muy, muy especial conmigo, muy linda, Humberto también, Humberto Rivera con Gait, entonces entre ellos dos como que no sé, yo siento que ellos siempre han sido ángeles para mí porque entre ellos dos siempre me veían y obviamente pues no me podían dar el papel, pero entonces entre los dos me iban botando cosas, me botaban una cosa, me botaban la otra y yo iba cogiendo experiencia y lo que yo también hacía era que como yo trabajaba con modelos y conocía tantos modelos, en esa época había muchas ferias así como ahora pero en esa época era como más, se podía trabajar más y era, necesitaban modelos para la pere, el automóvil, modelos para Agroexpo, entonces yo me encargaba desde buscar las empresas, conseguir las modelos, contrataba las modelos y yo ahí ganaba comisión por presentar las modelos, entonces de esa manera trabajé pues varios años, trabajé con automóviles, con protocolo, incluso en una feria de protocolo yo conocí a Lorna, ¿verdad? Sí, en la feria del automóvil, las dos estuvimos con Ford. Ay, qué bacano, yo estuve con Sony en una oportunidad, en una feria y en Corferias, en la parte, porque tenían como un estante enorme de, que estaba como dividido, Sony profesional y Sony televisores, equipos de sonido, todas esas cosas, y la parte de equipos profesionales era para los canales de televisión, efectos especiales, como consolas y, y me pusieron a trabajar en eso, pero que entonces, y entonces tú trabajaste con Lorna y no tienes foto, no, no, ¿sabes que no? Ay, porque ella es una coleccionista, ella es la coleccionista de Betty la Fea, ahí donde la ven, ella todo lo de Betty la Fea lo tiene coleccionado, entre ella y Carlos Ochoa se llevaron todo. Yo le regalé a Carlos Ochoa el álbum. Ah, ¿tú le regalaste el álbum de Betty? Completico, hecho y demás. Ah, qué bacano. Sí, ok, ok. Bueno, pues Carlitos, como no lo va a tener, le regalé a él, le regalé el álbum. Ah, qué lindo. Ok, pero entonces, ¿cómo llegó? Ok, ¿Sandrita a Gaitán? Sí, Sandra. Entonces Sandra, por ejemplo, me acuerdo que me dio un, me dio, me dio dos capítulos en La Madre y para mí era una locura porque yo, pues yo realmente de los actores que yo amo con el álbum. En la primera versión de La Madre. La primera versión de La Madre. Ok. Margarita Rosa de Francisco para mí es lo máximo. O sea, ella como actriz me parece la cosa más divina del mundo entero, me encanta y la escena fue con ella, entonces yo era feliz porque, porque, porque Sandra me ha dado su oportunidad de hacer ese personaje con, con, eran dos escenas, pero pareció divino. Y Margarita Rosa fue súper linda conmigo y eso son cosas que uno agradece mucho porque cuando uno está como nuevo y cuando está viendo a alguien que de pronto uno admira y que esa persona se porte lindo con uno, es una maravilla. Esa experiencia fue súper linda y un ver pico me dio Hombres de Honor. Comencé a trabajar y a hacer Hombres de Honor que era lo del ejército. ¿El ser Nicolás Montero? No, no, era Juan Carlos Gutiérrez el protagonista. Hombres de Honor era del ejército. ¿Qué año es eso? No, eso es como año noventa y cuatro. Noventa y ocho. Noventa y ocho. Ah, ya sí, no, por eso ya sé que no sé cuál es. Ok, ya, pues no estaba aquí. Ok, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo llegas entonces a Betty? Llego a Betty porque estaba Hombres de Honor y Juan Carlos Gutiérrez me dijo, están haciendo casting en RCN para, me llaman Lolita, pero pues yo no tenía amigos en RCN, no me conocía tres personas. ¿Me llaman Lolita? ¿Es la novela de Carla? La de Carla. Ok, Carlita Giraldo, ok, ya. Entonces, yo había ido a buscar a John Bolívar, lo fui a buscar a Sempro, como unos meses antes, y le había dicho que yo quería audicionar y me dijo, ¿qué te voy a dar a ti una casta si yo a ti ni te conozco? Entonces, como yo insistía tanto, un día llegó y me dijo, le dije, no, pero mira, hay una persona que no sé qué, que es muy linda, que de pronto te puede gustar, porque en esa época yo era amiga de una mexicana y esa mexicana dijo que había sido Timbiriche. Entonces me dijo, tráemela, tráemela y yo la veo. No, pero lo que te digo es que está bien, está bien que un jefe de casting haga ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es que cuando un jefe de casting recomienda a alguien que no conoce, el que queda mal es el jefe de casting. Claro, pero John Bo, pero John Bo era el jefe de casting de Betty. Sí, sí, por eso, pero estoy hablando de tiempo atrás. Ah, perdón, perdón, ok. Entonces cuando yo fui y él me dijo, bueno, yo no te conozco, yo no sé qué has hecho, yo no sé qué has trabajado, dónde has estudiado, qué has hecho. Entonces yo le llevé a esta amiga mía que dijo que estaba en trabajando en Timbiriche y se la presenté, era, mira, igualita a la María Orozco. Es como ver a la María Orozco. Entonces, a mí me dio la atención porque dijo, igualita a la María Orozco. Y yo le dije, sí, ella fue, hizo el casting, yo se lo ayudé a preparar, pero resultó que era pura carreta, ella nunca había estado en Timbiriche. ¡Ay! Y tú recomendando. Yo recomendándola. Entonces, me dijo, me dijo, me dijo Jombo, ¿y tú te sabes el casting? Y yo le dije, sí. Entonces hice el mismo casting que ella había presentado porque yo se lo ayudé a preparar. Y entonces Jombo me dijo, bien, China, bien, pero yo no te voy a presentar porque yo nunca te he visto. Pero eso me sirvió para cuando. Yo después fui a ARCN que me llevó Juan Carlos, él ya me había visto antes. Me dijo, claro, ok. Ahora estamos buscando, me llaman Lolita y no hay nada para ti, no hay nada para ti, no hay nada para ti. Hay algo de unas feas, pero yo no te veo en ninguno de las propuestas que me están mandando, así que, que nada. Pues yo en total fui unas siete veces a ARCN detrás de Jombo siete veces y cada... ¿Y cómo hacías para entrar a ARCN? ¿Cómo hacías para entrar a ARCN si es que eso estaba... Pues, por eso es que te digo que cuando Dios no va, manda el muchachito. Siempre entrabas con alguien. Siempre tuve alguien que me ayudó. Por ejemplo, Consuelo González, la directora, ella me ayudó a entrar varias veces sin conocerme. De buena gente. Porque la primera vez que fui, le dije, no, es que yo no tengo amigos y me dijo, anota mi teléfono y cuando quieras venir yo te ayudo a entrar. Ah, tan linda. Ok. Y siempre como que había alguien, había alguien que me, que me ayudaba, que me ayudaba a entrar. Un día estaba yo en un casting y yo ya estaba como que me había dado por vencida porque yo ya vi que no había cupo. Llegué al casting para un evento de modelaje y las compañeras modelos me dijeron, ya fuiste a ARCN a hacer casting para la fea. Yo le dije, no, pues yo llegué varias veces pero John Bo dice que no hay nada para mí. Me dijeron, ¿cómo se te ocurre? Hay un personaje de una mujer alta en el que encajas perfectamente, deberías de ir. Entonces yo empecé como a imaginar qué le voy a decir. Claro, es que no cree que yo puedo hacerlo. Yo como que inventaba y me imaginaba de qué manera le podía decir a él si ve que yo no puedo hacerlo pues dígamelo pero no me haga venir varias veces y me dice que después que venga que no sé qué y era sincero, realmente era sincero. Cada vez que yo iba era porque no había no había nada. ¡Qué buena suerte! Entonces cuando yo ya fui cuando ya fui esa vez como ya empecé a pensar qué le voy a decir a John Bolívar, ¿por qué no me deja audicionar? ¿Será que es que no confía en mí, déme una oportunidad? Entonces yo inventaba una cantidad de cosas que le podía decir, que le podía decir, que le podía decir. Entonces llegué a la portería y empezaron a entrar. En esa época Marisela Marulanda que es la manager llegaba con sus súper carrotes y llegaban sus actrices súper lindas y todo y entraban y claro porque tenían cita, yo no tenía manager y entonces yo me quedaba afuera de la puerta esperando a ver si de pronto alguien alguien te hacía entrar me ayudaba a entrar. Cuando ya había perdido las esperanzas pasa pasa un amigo pasa un amigo en el carro y me dice ¿qué estás haciendo ahí? Y le digo yo pues estoy esperando a ver si me dejan entrar. Digo, súbete al carro yo estoy trabajando aquí. Y dieron la vuelta y te entró por el parqueadero. Entró, entré por la puerta principal y entré. Entra. Y ahí fue cuando vi a Jombo y Jombo me dijo ¡Oh, ya te estaba buscando! Ya salió un personaje para ti. Audiciona. Entonces me dio la oportunidad de audicionar para la Pupuchurra y para Sandra. Me dijo esta es la sinopsis arma un monólogo de cada uno arma un monólogo de... ¿Esto es la sinopsis? ¿A ti te tocó la sinopsis? ¿Sí? Pucha. Ah, pero tú eres una de las pocas porque a mí también me tocó y yo le digo ¿a ti te tocó? No. Sí. Ok. ¿Y entonces? Entonces me dijo preséntalo de las dos y miramos a ver cuál funciona. Pero yo desde el primer momento me enamoré de la jirafa. Yo quería la jirafa. Yo los hice con mucho amor los dos pero yo quería la jirafa. Era distinto era un personaje totalmente ajeno a ti además. Sí, porque además yo trabajaba como desde los 15 años y lo hacía más como por una manera de conseguir trabajo de vivir pero no era porque realmente mi meta fuera a ser la top model de Colombia o sea era una manera para mí trabajar porque aprovechaba la estatura que tenía y eso era pues algo que tenía que dar gracias y aprovecharlo ¿Cuánto mides? 15 15 era 1.74 pero afortunadamente la gente se imagina que se mide más pero no No, pero igual con los zapatos de Betty por supuesto enorme tamaño Yo me llevé los tacones que tenía para de un desfile que había hecho que eran de 20 centímetros entonces obviamente era altísima Pero claro dos metros Sí y Jombo fue lo más especial del mundo en el casting porque me ayudó me ayudó de todas las formas que había por haber como para para que lo hiciera bien y entonces fue muy chévere porque cuando tú estás haciendo un casting y se supone que es comedia y la y sientes como la buena energía de la gente wow eso te ayuda muchísimo Claro O sea la buena energía de Jombo fue el que me ayudó a ganar ese casting Y ahí pasa el antes y el después Y ahí es el antes y el después Obviamente pues cuando entré en la negociación fue me pagaban menos de lo que me pagaban trabajando como no sé o sea por decir por decir a mí me pagaban por capítulo en esa época 250 mil pesos y me ofrecieron 134 mil pesos por capítulo o sea te imaginas lo que era o sea nada pero pero ibas en todos pero era mi personaje me lo había ganado yo te iba a decir que no por supuesto que difícil pasaron muchas cosas porque obviamente con lo que me ganaba no alcanzaba a vivir de eso porque tú sabes pues que estábamos allá desde por la mañana hasta por hasta por la noche desde la mañana hasta la mañana pero pero pues yo tuve el apoyo de mi familia y mi hermana Susana me dijo pues mándeme a la niña para Marizales porque yo imagínate el jardín me costaba 350 mil pesos y había no pero no podías cuidar pero pero cómo cuidabas a Nati no podía por eso es que no igual que yo yo tampoco podía cuidar a Gaby no no se podía no se podía entonces mandé a la niña a Marizales y ahí y ahí podía estar como más tranquila para pues poder trabajar claro exactamente ahora entiendo por qué la venta de los sacos la venta la venta para cuadrar sí para cuadrar porque tenía que cuadrar para cuadrar tenía que cuadrar el arriendo donde vivía tenía que cuadrar la comida no tanto pero sí tenía que cuadrar el arriendo los servicios transporte no era mensual era por capítulo pero en esa época yo tenía que estar porque se abría el ascensor y yo tenía que estar ahí pero si yo no tenía parlamento yo no recibía yo no recibía pago de capítulo mentira claro estaba ahí entonces había meses en donde solo recibía 134 mil pesos o se recibía solo 200 mil pesos porque eran dos entonces eso fue un perdón gente 200 mil pesos nos fue 200 mil dólares ok ya les voy a decir cuántos son 200 mil pesos menos de 60 dólares exactamente al mes al mes oh Dios mío así dure más de 6 meses así dure más de 6 meses subsistiendo pero 54 dólares pero ahí aparece el ángel de Gaitán de Fernando Gaitán que va y se le para a Gabriel Reyes y le dice oiga si no que es esta estupidez tiene que arreglarme la mensual porque si no me la arreglan mensual esta muchacha se me va a ir y yo no puedo descuadrar el cuartel de las peas porque yo era la que menos ganaba de todo el elenco tal por la inexperiencia porque no tenía margen porque era mi primer personaje importante por muchas cosas pero a eso yo digo gracias a Dios yo no dije no lo acepto porque eso es muy poquito porque yo sí porque claro y eso y eso Gaitán va a hablar con Reyes ay perdón es que en Colombia hablamos de apellidos perdón eso es feo yo sé pero en Colombia se usa mucho hablar Fernando Gaitán cuando cuánto tiempo después resuelve ir a hablar con Gabriel Reyes lo que pasa es que yo no había molestado a Gaitán o sea no había molestado a Fernando Gaitán sino que yo iba donde Gabriel Reyes que es el presidente del canal en esa época para los que no saben entonces yo iba y en los espacios entre escena y escena iba y a buscar a decirle a Nelcy que era la secretaria de Gabriel Reyes que si yo podía hablar con Gabriel Reyes que porque yo necesitaba que me ayudara a subir el sueldo porque la que era la gerente de producción me dijo que si a mí no me servía ella tenía otra actriz a la que se le iba a servir entonces yo obviamente me iba a dejar no vamos a decir quién era ¿cómo? no vamos a decir quién era ok no vamos a decir quién era entonces yo le hacía antesala y le hice antesala esos seis meses a Gabriel Reyes pero obviamente Gabriel Reyes estaba muy ocupado como para recibirme además porque justamente yo llegaba cuando o estaba en una reunión o estaba en una junta o estaba en algo porque yo llegaba y pegaba la volada era cuando yo sabía que tenía un espacio de espera entonces yo no podía pretender llegar y que votara lo que tenía que tener a un lado por atenderme entonces yo ¿y cuando le dices a Gaitán? cuando yo ya vi que no se podía me fui para la oficina y le dije que si él me podía ayudar con eso entonces él dijo claro que sí y ahí mismo hizo la llamada y lo que yo me acordé seis meses él en una llamada lo solucionó claro pero es que además era así pero era muy lindo porque eso no le correspondía a él está bien pero tú le hubieras podido pedir lo que quisieras a Gaitán y te lo hubiera dado porque así era muy generoso muy generoso muy preciosa pero fue el que me ayudó entonces él habló con Gabriel Reyes y Gabriel Reyes me pudo negociar mensual y de esa manera pude traer a mi hija Herman y Sales y de esa manera me pude ir a vivir a un apartamento que no era un solo es que yo tenía un apartamento que era una parte de estudio pudiera ser un sitio más decente y pude estar como no es que no fuera decente porque era decente sino más amplio exacto más amplio ok pero qué bacano no pues mi amor qué historia yo me acabo de enterar de muchas cosas qué rico haber podido hablar contigo mira que se nos pasó más de la hora más de la hora pero qué rico qué rico qué rico haber podido compartir contigo me encanta me encanta ver que me has aceptado la invitación a ver poder chismosear y que nos chismosearan que nos espiaran ay qué rico pues espero verte muy pronto que sé que así será como dices Dios siempre pone ángeles por ahí así que muchas gracias mi corazón te quiero un montón es una gran compañera no se imaginan el ser humano tan lindo tan generoso tan amoroso tan religioso tan siempre con su buena actitud su buena cara sus ganas de aportar y de apoyar y de ser mediática así que un beso un beso muy grande mi marcelita hermosa y nos vemos pronto gracias gracias muchísimas gracias por la invitación tú sabes que te quiero mucho que estoy eternamente agradecida contigo porque tú nos diste la oportunidad de ser Betty en teatro no me voy a cansar de decirlo nunca ni darte las gracias porque Betty en teatro para mí y para todos pero digamos hablo de mi parte me ayudó a muchas cosas me ayudó a estar a estar bien a reencontrarme con todos ustedes y a ser como más cercana a conocerlos más porque 20 años después pues igual las cosas cambian muchísimo pero para mí fue una oportunidad maravillosa y es algo que te lo voy a agradecer toda la vida no solo no hay nada que agradecer con la parte con la parte de trabajo no tiene que ver con la parte de trabajo ni con la parte económica que eso obviamente si fueron pues fueron como 3 años trabajando que fue maravilloso viajar conocer de todo sino por la parte emocional por la parte espiritual fue muy bonito y es algo que te agradezco mucho te conocí mucho más y de verdad que te quiero muchísimo con todo mi corazón muchísimas gracias ay no gracias a ti por esas palabras te lo mereces todo y mucho más así que un beso muy grandote un beso a todos chicos gracias por quedarse aquí escuchándonos los chismes un besito chau chau nos vemos bye a todos que se conectaron muchísimas gracias besitos bye mi amor chau 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 Gracias por ver el video